Saludos amigos míos, saludos a todos, muy buenos días, buenos días, acá estamos, hoy es el día viernes, viernes 19, no me equivoco, viernes 19, el Parlamento de Costa Rica reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela e insta a el gobierno de ese país a reconocer a Edmundo González, continúa, digámoslo así, los parlamentos reconociendo a Edmundo González como presidente el electo, como presidente electo, esta es una situación interesante. En este momento, en el mundo nuestro, Edmundo González entonces es reconocido por otro parlamento y así saben ustedes y sabemos todos que ha sido reconocido por el parlamento europeo, ha sido recibido, reconocido por el parlamento chileno, ha sido reconocido por el parlamento español y el señor Edmundo González ha venido ganando reputación de presidente electo en buena parte de los países del mundo y esto va a continuar avanzando, de esto no tengan ninguna duda que esto va a continuar avanzando durante todo este tiempo hasta si hay una resolución a este problema este año o de lo contrario hasta el 10 de enero y después del 10 de enero es cuando la situación quizás pueda tomar otro matiz, otro matiz, pueda tomar otro matiz, sin ninguna duda pueda tomar otro matiz. Ya voy a hablarles a ustedes de más noticias que tenemos acá porque tenemos esto lleno de noticias. Ayer aparece el señor Eric Springs desde una especie de campamento de como pudiéramos denominar al campamento, un campamento de entrenamiento diciendo pues que ya tiene más de un millón de dólares pero parece que esa cifra es muy pobre para lo que ese señor aspira. Por otro lado un conjunto de congresistas norteamericanos han introducido un proyecto para solicitarle al ejecutivo de Biden que aumente a 100 millones de dólares, que es lo que ha pedido el señor Prince por asumir la idea de una de una acción militar sobre territorio venezolano. Así pues que ahí van las cosas. En deporte me muevo para deporte, nunca estoy en deporte, pero este muchacho, un Otani, el mejor el mejor bolista del mundo de esta época, 50 con 50 en temporada, una cosa maravillosa, ese muchacho japonés. Continuemos, van más de 50 días y el CNE, nanay, nanay. Ni resultados detallados, ni nada que podamos ver los ciudadanos. No aparece nada, no publica nada el Consejo Nacional Electoral. El ente comercial sigue violando la normativa legal que lo regula. Es una cosa muy grave. Bueno, voy a hacer un acá, lo del Parlamento Europeo. Esto lo sabíamos porque ayer lo hablé en la mañana. Cinco, pero vamos a detallar un poco lo que ocurrió ayer. Cinco eurodiputados de Portugal, de la familia socialdemócrata, han votado a favor del PP. Por eso cinco diputados socialdemócratas es que se logró la mayoría, entiendo. La derecha radical de Meloni, la primer ministro italiana y la extrema derecha de Alemania y la extrema derecha de España. Ya están, votaron a favor del señor Edmundo González Urrutia. Desde el Partido Popular criticaron a los españoles que han preferido una vez más ponerse del lado del dictador Maduro frente a un régimen tirano que atemoriza, intimida, tortura y somete a sus ciudadanos y apunta el texto que ha salido adelante. Es durísimo. Así que la resolución 309 en contra de 201, 12 abstenciones. Edmundo González agradeció al Parlamento Europeo y aseguró que su salida de Venezuela es temporal. ¿Opinan ustedes que es temporal? Ah, hoy es 20. Gracias. Gracias por la creatoria, Ewing. Hoy es 20. Viernes 20. Este fin de semana apunta cosas buenas. Espero, espero. Bueno, gracias a Europa. María Corina Machado al Parlamento Europeo ante el reconocimiento de Edmundo González. La oposición de Venezuela por vía de la plataforma unitaria agradece a la Eurocámara el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Aquí me detengo un poco porque los partidos políticos, el grueso de los partidos políticos, excepto algunas personalidades de esos partidos, mandaron a su militancia a no declarar, a no declarar para no continuar el grave peligro de ser detenidos. Entiendo que Acción Democrática, entiendo que la propia voluntad popular, el nuevo tiempo, del Sassolosa no declara, de ese partido solamente declara a ella, no tienen muchas otras voces, del MPB no declara a nadie, de Acción Democrática le decía, no declara a nadie. En este momento, los periodistas, yo que el programa del mediodía, que es un programa de entrevistas, bueno, me voy a mudar para tener gente de la Universidad del Sur y a hoy, a la profesora Carmen Teresa Márquez, a gente de otras áreas del quehacer, a ver si quieren, a ver si quieren. O sea, que hay de verdad un miedo, lastimosamente, en el liderazgo. Lastimosamente, aunque todo el mundo tiene derecho a protegerse para no ir preso, bueno, lo lógico sería que el liderazgo emitiera, por ejemplo, Acción Democrática, si nadie quiere hablar a título personal, bueno, que el partido todos los días emita una opinión del Comité Ejecutivo Nacional. Porque la gente, y esto lo digo a modo de crítica, de crítica constructiva, no es para fastidiarle la vida a nadie, la gente tampoco quiere que el liderazgo desaparezca, pues entonces la gente dice, bueno, y estos tipos, ¿qué pasó? Nos quedamos nosotros encerrados y estos tipos se fueron para su casa y nos quedamos nosotros solos. Son cosas que la gente puede pensar, ¿no? A ver, la Asamblea Nacional de Venezuela acordó y aprobó repudiar a los eurodiputados fascistas que reconocieron a Edmundo González Urrutia. El Congreso de Costa Rica, como les decía, reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, se suma otro congreso, Chile, Costa Rica, en fin, allí va avanzando. María Corina ha dado una entrevista donde dice que el régimen obligó a Edmundo a irse, él no quería irse, dice ella, que Edmundo González no quería irse del país. Edmundo ayer leyó una carta donde aclara que no fue coaccionado por el gobierno español ni por el embajador. Evidentemente hace esta aclaratoria porque le está siendo recibido por el gobierno de España y el Partido Popular está dándole muy duro, muy duro al Partido Socialista Obrero Español que es el partido de gobierno. Edmundo González dice mira, ellos no me coaccionaron, ellos facilitaron las instalaciones. Allá noche ciertamente algunos periodistas y comunicadores estaban dándole palo al embajador español y el PP por boca de su presidenta el señor Feijó ha dicho que tiene que renunciar el embajador pero con esto que dice Edmundo ya está transado esa situación no tuvo nada que ver el embajador en lo que decidió Edmundo Jorge Rodríguez y la señora Delcy Rodríguez que por cierto en una de las fotos y ya voy a entrar con lo de Jorge Rodríguez porque ayer declaró y colocó unos audios de Edmundo González que puedo yo decirles sobre esto mis queridos amigos queda zanjada la situación como les decía con respecto el canciller Álvarez agradece a González defender la verdad frente a las calumnias las calumnias del Partido Popular tras negar las conversas las coacciones por parte del gobierno del gobierno del gobierno español España niega complicidad de que el líder opositor venezolano aceptara la victoria de Maduro el Partido Socialista Obrero Español exige al señor Feigó que pidiera perdón por acusar al gobierno de coacciones Edmundo González permítame un segundo voy a hacer algo acá que necesito a ver entonces estamos en esta situación donde él la pelea española yo se lo decía esa pelea no es conveniente para los intereses de la libertad de Venezuela no le conviene a Venezuela que se dé esta discusión en estos tonos en estos tonos ni en estos términos porque porque va a pagar Venezuela o la digamos la la paga la causa de la libertad venezolana no ¡Gracias!